¿Es posible que las condiciones medioambientales del pasado potenciaran el desarrollo de gigantes? Por restos fosilizados, sabemos que algunas especies como los dinosaurios eran mucho más grandes que las actuales. Un defensor de esta polémica y arriesgada teoría es el doctor Carl Boe. Una expresión genética óptima implica que el mejor ADN del organismo se expresa gracias a las condiciones atmosféricas favorables. Según demuestran los fósiles, árboles como la secuoya gigante californiana eran antes mucho más grandes. Según una teoría, las condiciones medioambientales del pasado favorecían el gigantismo. En estas condiciones, las plantas y animales vivían más, eran mucho más grandes, que es precisamente lo que indican los restos geológicos fosilizados. Plantas mucho mayores, formas de vida mucho mayores, animales que miden hoy 3 metros, medían 5 ó 6 metros. Por ejemplo, un insecto como la libélula. Hoy las alas de la libélula miden unos 12 centímetros. Las de la meganoropsis, su antepasado según restos fósiles, medían casi 2 metros. En el pasado, todo era más grande. Yo creo que en mejores condiciones atmosféricas, las personas no solo vivían más, sino que eran mucho más altas. Los gigantes y dinosaurios no podrían ser hoy como en el pasado, porque las condiciones atmosféricas no lo permiten. Antes del diluvio, teníamos una capa de ozono mayor. Con el diluvio se redujo a la séptima parte de lo que había sido. Por tanto, la vida terrestre actual no tiene la misma esperanza de vida que tenía entonces. Una capa de ozono más fina implica una menor protección frente a la radiación iónica del espacio, y en especial para las plantas y para los animales. Mi interés por las condiciones primitivas de la Tierra, después de 35 años de investigación de esos parámetros, me ha llevado a reconstruir el contexto. Para ello, nuestros ingenieros han recreado una biosfera en la que se duplica la presión atmosférica, se incrementa la energía electromagnética y el nivel de oxígeno, pero no el nivel de toxicidad, porque no hay radiación ultravioleta. Nuestros experimentos han sido realmente gratificantes. En un experimento científico controlado, hemos medido los efectos de un campo magnético poseléctrico sobre los sistemas biológicos. Tenemos pirañas pacúes que hoy en día alcanzan este tamaño a los tres años y medio, en condiciones óptimas. Y ahora miden 60 centímetros más y pesan algo menos de 10 kilos. En estas condiciones controladas, estamos produciendo gigantismo a un ritmo acelerado.